Vienes caminando y no sabes tu estimado Conquistando sueños, sueñas llegan a ser real Sigues caminando sobre viejos, que rito de amor Invocando fuerzas que jamás entenderás Vienes caminando y no sabes como te lo acabó Conme la sacrae nunca se sacrificó por amor Te va a vivir en Chicago Te va a vivir en Chicago como un salario sufrido y soñar a la sámara en plaza de amor de espíritas y la ciudad 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 se neglecta ya donde tú sabes donde va en amor donde vas a querer nunca se sacrifico por amor te da como un salario te da aquí no aquí no se resume ¡Gracias! 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 ¡Gracias!